El 10 de octubre de 2020, la Iglesia celebrará la beatificación del venerable Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Carlo Acutis nació en Italia en 1991 y dedicó su juventud a impulsar la adoración eucarística. Tanto amó el rosario y la eucaristía que utilizó sus conocimientos de internet para difundir estas devociones y evangelizar de forma virtual. Poco tiempo después enfermó de leucemia pero firme en su fe ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Carlo falleció el 12 de octubre de 2006 cuando tenía 15 años. El obispo Monseñor Doménico Sorrentino comenta que esta noticia constituye un rayo de luz en este periodo en el que nuestro país, Italia, está luchando para salir de una difícil situación de salud social y laboral. En los últimos meses, comenta el obispo, hemos enfrentado la soledad y el distanciamiento al experimentar el aspecto más positivo de internet, una tecnología de comunicación para la que Carlo tenía un talento especial, hasta el punto de que el Papa Francisco, en su carta Christus Vivit, se dirigió a todos los jóvenes del mundo y lo presentó como un modelo de santidad juvenil en la era digital. El obispo Sorrentino cree que la beatificación será un gran impulso para los jóvenes y que atraerá aún más la atención del mundo de la juventud y será un estímulo para todos. La prueba que estamos viviendo no debe desmoronarnos. El amor de Dios puede hacer que una gran crisis se convierta en una gran gracia. En palabras de este obispo, se necesita una creatividad nueva, generativa y responsable para construir un mundo diferente, más bello y más solidario. La noticia de la beatificación nos llega muy próxima a la fiesta del Corpus y esto es muy significativo ya que el joven Carlo se distinguía por su amor por la Eucaristía que definía como su autopista al cielo. La diócesis que lidera Monseñor Sorrentino explicará dentro de poco cómo se podrá participar en la misa de beatificación. Desde el canal El Rosario de las Once os hemos ofrecido esta buena noticia que ha sido publicada en chargepop.com y en aciprensa.es. Si os ha gustado dad like, compartir, reenviad y como siempre os animamos a que os suscribáis en el canal El Rosario de las Once. La suscripción es gratuita y así apoyáis a los canales católicos de internet. Como todos los días os invitamos a participar en el rezo del Santo Rosario, 11 de la noche hora española, cada día en el canal El Rosario de las Once. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.